Durante el pasado fin de semana, Caritas Honduras realizó la séptima brigada médica, la cual tuvo lugar en la aldea de San Ramón, Choluteca. Así lo dio a conocer el ingeniero Zabas Portillo. Caritas está haciendo a través de la iglesia católica, coordinamos con las parroquias, con los agentes de pastoral y efectivamente es la séptima brigada médica que estamos desarrollando ya en diferentes lugares, en diferentes municipios lo hemos hecho, con los servicios que se dan de medicina general, de odontología y también con lo que son citología. Nosotros hacemos la coordinación con la Secretaría de Salud, que nos apoyan, y también con algunos médicos que disponen de su tiempo el fin de semana para poder llevar esta brigada. En esta ocasión fue en San Martín, que pertenece a esta aldea, al municipio de Choluteca. Está conformada más o menos por unas ocho comunidades que fueron beneficiadas con estos servicios y a nosotros nos satisface mucho poder llegar a estas comunidades postergadas, donde de repente el centro de salud les queda muy retirado y los medicamentos son muy escasos. Entonces aquí se hace recolección de medicamentos y los médicos después hacen toda la clasificación para poderlos llevar a esta brigada médica. Asimismo, el representante de Cáritas dio a conocer que en estas brigadas médicas se implementa el uso de la medicina natural. Sí, nosotros desde aquí de Cáritas, desde la iglesia, queremos promover también lo que es la medicina natural. Entonces llevamos como medicina alternativa también con promotores de salud, con personas que conocen bien lo que es la medicina natural, para que ellos puedan tratarlo. Es decir que aparte de la parte química, estamos llevando también la medicina natural, porque el objetivo que queremos nosotros y queremos promover es que se haga uso de la medicina natural en las comunidades, que hagan uso de las plantas, que conozcan cuáles son las propiedades de las plantas y cuál es el uso que se les debe de dar. Entonces llevamos eso a la par, tanto a la atención médica como estamos haciendo donaciones de medicamentos, pero también poder incrementar o fomentar o poder promover lo que es la medicina natural en las comunidades. Para finalizar el presente año, Cáritas Honduras espera realizar una octava brigada médica, expresó el ingeniero Sabas Portillo. ¿Se estará realizando también otra brigada médica antes que se termine el año? Sí, tenemos una para el lado de Valle, en Lange, que nos han solicitado ahí. Estamos tratando de montar esta brigada médica. El otro año vienen más brigadas médicas y también nueva formación para promotores de salud. Ya estamos haciendo todas las gestiones necesarias, con la cooperación internacional también, para que podamos promover más la medicina natural y que hayan nuevos promotores de salud en la diócesis de Chiluteca. Sin duda alguna, estas proyecciones sociales son beneficiosas para la población del departamento de Chiluteca. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Nemias, Córdoba.